Música 11 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de La Tertulia, la primera del año, donde nuestras compañeras, como siempre, someterán toda la actualidad a debate. Música Recordamos a nuestros oyentes que pueden participar en este espacio llamando al 96250 4508. Como siempre, priori a identificación desde el respeto y siendo más o menos breves, pues pueden acercar cualquier opinión a nuestras compañeras. Música Y hoy tenemos con nosotros a Pilar Criado, a Rosa García, Luchy Saez y Silvia Calvo. Compañeras, buenos días, todo vuestro. Hola, buenas días. Ya se tuvo la presentación, ¿eh? Ya sabemos que ya han pasado los reyes, ya prácticamente nos han pasado todas las fiestas. Feliz año a todos. Así es que feliz año a todo el mundo y que, sobre todo, tengamos salud, trabajo y pasarlo bien, que también conviene. ¿O no? Sí, yo pienso que sí. Porque con la salud podemos hacer todas las demás cosas. Sin salud... Si tienes salud, sí, si no... Ya no podemos hacer cosas. No hay manera, no hay manera. Pues nada. Bueno, pues ya lo ha dicho Raúl, ¿eh? Podéis llamarnos 96250 4508, siempre breve identificación y desde el respeto. Aquí está. Creo que vamos a tener a un nuevo contertulio, al compañero Cristóbal Laro, que está entrando con nosotros, también ha dicho, bueno, pues las compañeras de la tertulia le invitaron en la comida de Radio Uñol en Navidad y, oye, pues lo tenemos aquí, Cristóbal, no puedes faltar a esta cita tampoco. Ya te veo. Me encantaba de estar aquí con vosotras y ver este espacio. Claro que sí. A ti todo lo que te dicen colaborar en la radio, aquí estás, ¿eh? A mí y para adelante. Te encanta, ¿eh? Aprovechando el tiempo que tenemos disponible, ¿verdad? A ver, es que sí. Cada vez tenemos menos. Mira, en vez de tener más, tener menos, ¿no? Vengo tarde precisamente por eso, por lo que estamos hablando. El teléfono me ha entretenido 10 minutos, digo, en vez de ganar tiempo, perdemos. ¿Ves? Bueno, eso sobre todo, ¿eh? Perdemos solo el teléfono. Eso sobre todo, yo soy antimóvil, la verdad que también. Yo también. Bueno. A mí se enfadan conmigo, pero es que yo soy antimóvil. Sí, yo también. Lo dejo siempre en casa y yo no me apetece siempre. Antes nos relacionábamos con todo el mundo y salíamos con todo el mundo y quedábamos con todo el mundo y no teníamos móvil. Y ahora parece que si no tienes móvil vas a perder. Hay gente que va perdida completamente. Obsesionada completamente. ¿Sabes lo que me contaba el otro día José Guerrero? Acércatelo, por fin. Cada vez que habláis. Vale. Me contaba el otro día mi compañero, el amigo José Guerrero, en una de las comidas de los amigos del kit de la Vito y lo demás, comentaba, dice, la única manera que tenemos para podernos conectar y quedar para comer o para lo que sea, es cara a cara. Con un teléfono es imposible conseguir una cita. Es verdad. ¿Por qué? Porque cada uno pone un día, una hora, no nos viene bien. Este fin de semana voy, no sé qué. Tiene que ser cara a cara. Y cara a cara quedamos y entonces se queda. Si no, no. Ya. Sí, está claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros con lo que habéis dicho. Es verdad. Es verdad. Está claro que es un adelanto muy grande el móvil, pero sin embargo, por otro lado, es un atraso muy grande porque hay a ciertos niños y a ciertas niñas que les han comido de tal manera el móvil, la cabeza, que no hacen otra cosa. Pero ahora algunos países ya están diciendo de prohibirlo hasta los 16 años. Yo lo prohibiría. Yo también. Yo totalmente. Totalmente. Yo totalmente. Totalmente. Yo también estoy de acuerdo. Porque hay que estés comiendo y que estén con el móvil en la mesa. Uy, a mí me ponen eso. Ah, pero que les dices que no deja el móvil boca abajo, chica o chico, lo que sea. Y te dicen mmmm. Ah, pero que te dicen mmmm. Y dices, bueno, haz lo que te dé la real gana. Y así estamos. Y el futuro. A mí me peligra más el futuro. Efectivamente, porque estamos muy metidos con el mundo. Porque es verdad que nosotras, nuestra generación, nos salía por la calle a dar una vuelta, nos juntábamos, las amigas, los amigos. Claro. Y yo ahora no veo gente. Nada. Gente joven por la calle es muy poca. Sí, hablan consigo mismos. Y cuando los ves. De ciertas edades. Y cuando los ves lo que haces. O los ves en el parque cuatro o cinco sentados y cada uno con su móvil. Y tú muy bien. Y el otro día me moría de risa. Porque me cruzo por el puente de la venta. Me cruzo y venía una chica y venía hablando. Ni llevaba auriculares ni llevaba nada. ¿O no te diste cuenta? No, no, no. Llevaba el móvil metido aquí dentro. El móvil lo llevaba metido dentro del pañuelo. Y claro, tú dijiste, madre mía. Cualquier día haréis eso, pero sin el móvil. Eso es. Se nos irá la pelota que no veas. Ya lo estamos viendo. A debájes, a debájes. Bueno, pues hemos dicho fuera del micrófono que íbamos a hablar del tema de mascarillas, obligatoriedad, no obligatoriedad. A ver, ¿qué opináis vosotros de este asunto? A ver, puesto que estoy a tu lado, yo pienso que bajo mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es vacunarse, bajo mi punto de vista, vacunarse. Porque si nos vacunamos estaremos todos por lo menos… Es que claro, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero luego un animalito que tengo aquí dentro me está diciendo que no es así, mujer, que los que se están vacunando, algunos están muriendo porque le está haciendo mucho efecto la vacuna y la historia. Vamos a ver, lo bueno que yo pienso que es el vacunarse es que por lo menos tiremos hacia adelante todos juntos, de la misma manera, porque si yo me vacuno, pero tú que estás a mi lado, estás constipado y no te vacunas, pues no sé a dónde vamos a llegar porque tú a lo mejor me lo vas a pegar a mí o yo a ti, pero es que llega un momento en que hay tal caos, como no se pongan de acuerdo y nos digan o sí o no, o que cada uno haga lo que crea conveniente… Recomendación, ¿eh? Sigue siendo una recomendación… No es no obligatoria dar el vacuno. Bueno, pero ya estamos viendo que en los ambulatorios y en los hospitales ya es obligatorio. No, la mascarilla sí, la mascarilla sí. Totalmente. La mascarilla obligatoria. Pero la vacuna, cada uno… Yo recibiré, exacto, cada uno que decida lo que quiera y entonces, claro, tú piensas, pero si es que yo quiero estar bien, pero ¿cómo voy a estar bien? Me tendré que vacunar, ¿no? Pero luego tienes, como te estoy diciendo, al vecino que te está diciendo hoy, ¿para qué te vas a vacunar? Si eso lo único que va a hacer es ayudarte a morir. Pues dices, me tapo los oídos, hago lo que me dé la gana y ya está, ¿eh? La opinión de cada uno es la que tiene que prevalecer, pero prevalecer si hubiera alguna persona que tenga… Un común, claro. Exacto, por lo menos que piense… Sí, lo que pasa es que con el tema del COVID hay muchos antivacunas, así que… Exactamente. Muchos más. Bueno, pero es que ahora se está juntando el COVID con la gripe… Pero eso va a pasar todos los inviernos, yo soy de la opinión de que eso va a pasar todos los inviernos. ¿Vino para quedarse? Hasta ahora, por lo que decía hoy un médico, ¿eh? Hasta ahora era el COVID y la gripe. Pero es que este año la gripe es la gripe A. Y la gripe A, que ya ha pasado, que ya hemos tenido gripe A en un momento, el mayor peligro que tiene, el mayor riesgo que tiene es que son como mínimo 15 días con fiebre. Y 15 días con fiebre, a pesar de estar medicando a todas las cosas, pues los cuerpos no lo pueden aguantar. Y sobre todo, yo pienso en personas que tienen enfermedades de las que sean y personas que tienen muchos años. O sea, son dos cosas que, lógicamente, para las personas mayores es un problema bien grande. Pero para las personas que tienen enfermedades, que los vemos todos los días por la calle, pero tienen enfermedades también. Yo, por lo tanto, sí que le aconsejo a todo el mundo que se va a fundir. Yo creo que eso sí que sea mal. Bueno, pues lo de las mascarillas, lo de las mascarillas, estoy totalmente de acuerdo con las comunidades que han decidido que las mascarillas sean obligatorias en los centros de salud. ¿Por dónde me puedo contagiar yo más? Yendo al hospital. Por la calle es más difícil contagiarme, porque vamos al aire libre y tal. Pero si me meto en una sala de espera, en un hospital, en un ambulatorio o en cualquier centro, lógicamente puede haber alguien, de toda la gente que está allí, que tenga la gripe A o que tenga COVID. Chica, yo en urgencias sí que lo veo que es efectivo. Pero yo en consultas, así de revisiones, que está abierto, es exactamente igual que estamos tú y yo ahora. Pero si tú vas a un hospital y ves que el médico tiene la mascarilla, ponte la... Es igual que en cualquier otro centro de trabajo o incluso mira los metros, los autobuses, ahí hay mucha más cercanía. Tú vas al ambulatorio y no vas directamente, tú pasas por zonas y puede haber, tú pasas por el mostrador y a lo mejor allí hay alguien con gripe. Pero igual que te puede pasar en tu centro de trabajo o en un autobús o en un metro. Sí, pero es una concentración donde van enfermos, es que no es lo mismo. En urgencias sí, pero si tú te vas a una revisión de un neumatólogo... No, 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 hay gente... No, 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 yo pienso lo mismo que Silvia. Yo pienso lo mismo que Silvia y le fueras a una consulta privada. Que los ambulatorios, igual que los centros de salud y todos esos sitios, puede haber personas enfermas que tú no lo sepas y que te puedan contagiar. Bueno, aquí también puede pasar. Sí, ya, pero tú vas a un médico, a un hospital o a un centro y sabes que ya te vas a encontrar con personas que tienen... Y si te vas a una consulta de una enfermedad respiratoria, sí, pero si te vas... Pero vamos a ver, si en una sala grande está la de los huesos, la de no sé cuánto, la de no sé más, la de no sé menos, tienes que pasar por todas. Ahí te tomo yo en relevo. Normalmente los que estamos con enfermedades respiratorias somos los que más nos cuidamos y los que normalmente llevamos siempre mascarilla para entrar al hospital y entonces tú te creas que hay más riesgo en una sala de enfermo. No, no, en eso estamos todo el mundo de acuerdo, yo completamente segura. Bueno, pues Cristóbal, ahora después de Luchi, opinanos tú. Porque yo sé cuál va a ser tu opinión. Sí, totalmente, me la sé. A ver. Llevo ya muchos años contigo. Ya tenemos llamada. Venga, pues a ver, hola, buenos días. Hola, soy Mercedes. Hola, Mercedes, cuánto tiempo. Feliz año. Gracias igualmente a todos. Qué bien, cuéntanos. Vamos a ver, yo estuve ingresada del 9 al 22 de agosto. Los sanitarios, igual que los médicos, llevaban mascarilla. Vamos a ver, cuando entraban a mi habitación se la ponían, se la quitaban en el pasillo, la llevaban de bufanda. Eso quiere decir que en mi habitación yo no había demostrado, tenía otras cosas que no eran respiratorias, pero que no han dejado los sanitarios de padecer, que decimos en Buñol, por los pacientes. O sea que yo, y el día 4 de diciembre, no de enero, perdón, yo fui a digestivo y demás, yo me puse en Manice mi mascarilla. Cuando me llamaron y entré, la doctora llevaba su mascarilla. Me dio fecha, paga un mes y me dijo, como son resultados de análisis y otra prueba, ¿te importa? Si tú no, si usted, que me sabía matar, porque yo no hablaba de tú y ella me de usted, y normal. Telefónica, bueno, si a mí no me tienen, que no es un ciruján, un traumatólogo. Vale, esto era el día 4 de enero. Algo llevarían ya en mente o algo pensarían. Estaba ya subiendo la incidencia, está claro. Exacto, cuando me dio para febrero, no sé. Te dijo ella telefónica. Telefónica, yo le dije que sí. Y me dijo ella, lo que quieras, si quieres venir, le dije que no. Pero que había mucha gente ya ese día, que os digo, con mascarilla y otros con no, y otros mirándonos. Oye, que me miren como quieran, yo haré cada vez lo que, yo haré lo que quieran. Bueno, aparte de lo que me digan, te estoy diciendo que entramos mi yerno y yo con mascarilla en el hospital. Ya, ya, ya. No lo habían dicho, era un día antes de decir que no la pusiéramos. Pero que yo no he mirado nunca más a quien sigue llevando mascarilla después de que dijeran de quitarnos. Yo qué sé, cuál problema tiene cada persona de salud o no lo sé. Lo primero respeto y el respeto es ponernos mascarilla. Venga, pues muchas gracias por llamar, Mercedes. Venga, gracias. Hasta luego, un beso y feliz año. Bueno, ¿estaba terminando Luchi? ¿O que hable Cristóbal? Me tocaba Cristóbal. Ahí estamos esperando lo que yo. Ahí, uy, vale. Yo no la sé, yo no la sé. No, no, no la sabes porque como ha pasado tiempo ya hemos ido aprendiendo. Da igual, sigue pensando lo mismo. Hombre, por supuesto, ya nos conocemos, ¿verdad? Hemos estado debatiendo. Claro, muchos años ya. Y además hemos tenido debates ante los micrófonos y tal. Pero ante eso yo creo que vamos más o menos iguales. Sí, sí, poquito a poco vamos aprendiendo todos, ¿no? Aquí hay una cosa de cantidad de curiosas, ¿no? Si uno se pone... Lo primero, lo primero es que yo no soy ningún especialista, igual que ninguno de los que estamos aquí, y podemos opinar, pero no tenemos ni la más remota idea si es bueno o malo lo que estamos proponiendo. Eso de entrada, eso que quede bien claro. Pero si te pones a leer todo lo que hemos estado viendo durante los últimos tres o cuatro años, ahora, hace tres semanas o una cosa así, un grupo de estos de investigadores médicos, de sanitarios, dice que en la COVID prácticamente no hemos tenido ni idea de cómo actuar en casi ningún momento. O sea, si los especialistas no lo saben, nosotros podemos decir, pues yo llevaré mascarilla porque quiero. Bien. O yo no la llevaré porque no la quiero llevar. Pues bien. Cada uno que se defienda y se organice como crea conveniente, ¿no? Y luego, claro, ahora lo que deberíamos de haber aprendido con el tema de la COVID es que aquí no somos culpables, ni tú, ni yo, ni no, por el hecho de ponerse o no ponerse, por vacunarse o no vacunarse. Cada uno que considere, que se informe bien con los técnicos, con los médicos. Sí, con su médico de cabecera quizás. Y cada uno que tome su decisión. ¿Por mi edad, por mis patologías, es bueno o malo o tal? Además, fíjate una cosa. Ya hay una hipocresía muy grande con el tema este. Te están diciendo, no, tú acude al hospital y a los centros de salud con el matzo porque hay que cuidar la salud, ¿vale? Si tú llevas 10 horas en el centro de trabajo... Yo los sanitarios los tengo clavados, los pobrecitos. ¿Qué hay que llevar las mascarillas? ¿En el trabajo? No, que digo que comparado con lo que tengo yo... Por eso te lo digo, que tenemos mucha hipocresía... Los pobres de la marinera. Y lo que te quiero decir, no somos especialistas, nos están contando una cosa, al día siguiente nos cuentan otra y entonces cada uno que se informe, que averigua lo que tiene que hacer y, por supuesto, lo mejor, lo que teníamos que haber aprendido bajo mi punto de vista, con esto de la COVID. Tú no tienes la culpa si te pones o no te pones la mascarilla. Tú no tienes la culpa si te vacunas o no te vacunas. Todos hacemos lo que creemos conveniente y nadie tiene la culpa de nada. No, pero sí que hay una opinión uniforme de todos los médicos en que las personas mayores y las inmunodeprimidas sería conveniente que se la pusieran eso. Que no puedan trabajar. Que se la pusieran la vacuna. Yo ahí, cada uno... Pero eso sí que es una opinión que yo creo que todos los médicos, en todo el mundo coincide. El tema de que si eres joven y no tienes ninguna patología, ponértela y tal, pues depende de cómo le fuera a cada uno la vacuna del COVID, la verdad. Yo es que a mí me fue tan mal que yo mi opinión particular yo no me la he puesto ni me la pondré más. Y otra cosa. Porque yo lo pasé muchísimo peor con la reacción de la vacuna que con el COVID. Y otra cosa. Entonces, claro, pero cada uno es libre. Sí, sí. Si tu cuerpo ha reaccionado bien y, lógicamente, tienes una enfermedad respiratoria, te la tienes que poner. Claro. Y es por ti, ya no solo por los demás, sino por ti. Y hay una cosa curiosa que si tenemos... Pero que te lo digan los médicos, claro. Si nos ponemos a pensar, porque aquí hay que pensarlo todo. Si estamos todos vacunados con tres, cuatro, dos, y dos, siete, las que sean, y ahora tenemos una epidemia de COVID después de estar todos vacunados. No, pero eso siempre lo dijeron que en invierno iba a haber. Te lo digo por eso, porque aquí te vacunas, pero si cambia la cepa... Pero siempre dijeron que en invierno la tendríamos toda la vida. Igual que la gripe. Entonces, lo que tenemos que ser es prudentes. Y ya está. Pero con el COVID, con la gripe, eso, cuando hay un aumento de gripe, vamos a poner la gripe, pero no ahora. Siempre lo ha habido. Siempre. En estos meses. Siempre se tenía que haber hecho así, pues ser más prudente, evitar a lo mejor aglomeraciones, porque al final lo paga el sistema sanitario. Claro, 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 es que ese es el tema. Al final se colapsan los hospitales y al final perjudica todo. A traumatología... Y luego las urgencias también. Hay gente que va para... Que tiene un poquito de fiebre y malestar. A ver, y hay cosas, esta mañana decían, que si se pueden ir solucionando en casa, que no vayamos. Claro, si lo importante es no ir. Pero mira, por lo que tú decías, yo, una de las cosas que me llamó la atención, porque entonces en España lo desconocíamos, solamente habíamos visto con mascarilla a los cirujanos cuando operan. Y a mí me llamó la atención muchísimo cuando estuve en China, que íbamos por ciertos sitios y veía a gente con mascarilla. Y yo le... Sí, ¿tenemos otra llamada? ¿Otra llamada? Sí, llamada, pero bueno, un oyente pues ha dicho que no habléis todos a la vez, que si no, no se os entiende. Así que nada. Uy, perdónen. Cuidado con los turnos. Ya te digo, y a mí me llamaba la atención eso, y claro, le pregunté a la guía, digo, oye, porque ella se llamaba no sé qué, pero decía que le dijéramos María. Y le pregunté, oye María, porque aquí, dice, normalmente, la gente que quiere, dice, porque aquí nadie te obliga, dice, pero normalmente cuando tienes cualquier tipo de gripe o un resfriado fuerte de garganta o un resfriado de eso, dice, cualquier cosa que sea del aparato respiratorio, la gente se pone la mascarilla para todo. Dice, pero se la ponen no solamente para eso, es para no contagiar a la gente. Y claro, dice, en ese sentido tenían una razón. Entonces, a mí personalmente me parecía descabellada la idea, porque no habíamos tenido COVID, ni habíamos tenido ninguna de esas cosas. Ahora, cuando hemos tenido COVID, yo pienso que si voy al hospital, me pondré la mascarilla. Es lo que pienso. Y a lo mejor, si voy a estar en un sitio con mucha gente que desconozco, pues también me pondré la mascarilla. Quiero decir que es lo que pienso. Sí, 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 también. Y evitaremos reuniones. A ver, yo, por ejemplo, que sí que soy. Tú eres inmuno de primera vez. Es una persona... Yo voy a evitar reuniones y cosas así, y ver que te pueda perjudicar. Claro. Por lo menos los meses de más frío. De acuerdo. Hasta que los meses de más frío y hasta que bajen un poco la incidencia, ¿no? No, una vez pase esta ola, yo vuelvo a hacer mi vida normal, pero ahora, pues claro, yo me tengo que protegerla. Pero a mí me parece muy bien, y me parece lo que ha dicho aquí el compañero, porque sales a la calle con la mascarilla y la gente te mira. Así que voy a tener que decir, no me voy a acercar a ti porque... Ya, porque eres como una pestaña. Y ya la ves con la cara de gallina. ¿Tú crees que se nos ha quitado ese miedo? Hombre, lo he visto yo hoy. Sí, sí, sí. Lo he visto yo hoy. Sí. Hoy mismamente. Además, es como... Lleva mascarilla, tiene COVID. No te acercas a él. Sí. Sí, sí. Por eso te lo estoy diciendo. Fíjate. Que igual, escúchame... No hemos ganado en ese sentido. Que igual no llevas mascarilla y tienes COVID, porque claro, hay gente que no se hace la prueba. Entonces, si no te haces la prueba, no tienes COVID. Claro. Claro. Es que, eso si os acordáis, en la parte final de la pandemia, la gente no se hacía, no iba a hacerse la prueba y así no tenía COVID. Claro, claro. No se hacía la prueba, no tenía COVID. Al final, yo le he pasado dos veces el COVID, ¿vale? Una después de estar, una antes de operarme y una después. Y yo era, yo no lo he pasado fuerte, yo le he pasado siempre muy, un poco de dolor de cabeza. Entonces, si yo no me hubiera hecho la prueba, tampoco... No, claro. No eran síntomas muy... Como un constipado, una gripe, suave y ya está. Sí, muy suave. Y yo estoy convencido de que cuando pasó ya el tema de que ya nos quitamos la mascarilla, ya todo el mundo funcionó, llevamos un par de años a lo mejor, y estoy seguro de que muchísimos de nosotros habíamos pasado seguro. Claro. Y no pasa nada, o sea, ya funciona. Sí, a ver. Bueno, sí que pasa, claro, por supuesto. Pero me refiero, lo hemos adoptado ya. Lo hemos llevado... No, menos bien. Y ahora, por ejemplo, lo que estás comentando, ahora que hay otra oleada, todo el mundo haces pruebas, saldrán un montón de miles. Claro. Sí, claro, claro, saldrán más. ¿Otra llamada? Bueno, cuéntanos. Nada, un oyente que dice que dejéis hablar a Cristóbal. ¿Qué? Ya está. Quiero hablar a Cristóbal, pero si no le estamos interrumpiendo. No, hombre, está perfecto. Claro. Habla tú todo el rato. Ya sí. Tenía muchas ganas de... Gracias por la defensa, pero no hace falta de verdad. Oye, si tienes un club de fan, digo, ¿no? Eso, 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 dírala, dírala. No tenía ni idea de que tuviera tanto apoyo, gracias. No, pero de verdad que eso está bien, o sea, que no ha habido ninguna interrupción de ninguna clase. Además, está en un aren. Además, eso está bien la gloria. Otra mujer es a su lado, pues fíjate. Y de hecho han empezado a opinar todos y te he dicho, ahora te toca a ti. Vamos, hay una cosa que también pido perdón, porque hay alguna gente por aquí. Mira más. Ah, ¿otra llamada? ¿O tendrá que comentar algo? Vale, yo sí que os voy a hablar. Buenas. Buenos días a todas, a todos, porque está también Cristóbal. A todos buenos días y feliz año. Igualmente. Y que por lo menos tengamos salud. Eso es. Porque aquí vamos esto. Bueno, yo simplemente con lo de las mascarillas, mi opinión. El año pasado también hubo gripo. Sí. ¿Vosotros escuchasteis la movida que están haciéndonos este año? Ya. No, no. Aquí hay que nos llevan como quieren. Aquí se ve que ya tenían muchas pruebas para hacerte de COVID en las farmacias y en todos estos, y muchas mascarillas sin vender. Entonces han dicho, el año pasado no salió, pues este año hay que salir, porque aquí hay mucho dinero hecho. Porque el año pasado hubo gripes, constipados. Y de todo exactamente igual que lo está habiendo este año. Pero este año se ve que tenían muchas cosas retenidas y hay que darle a bombo. Porque, si os acordáis, el año pasado, de bronquiolitis hubo un montón de gente. Pero muchísima gente. La gripe tres cuartos de lo mismo. Y ahora este año, y no dijeron nada de mascarillas ni de nada. Y ahora este año resulta que con lo mismo ahora todo se ha orbitado. Ahora hay que hacerse pruebas, hay que ir a las farmacias a comprar, hay que ponerse mascarillas. Bueno, que nos están llevando como quieren. Porque yo, un primo de mi marido en Barcelona, que es médico, el otro día mismo, para llamarlo, nos lo dijo. Que nos están manejando como quieren. Y es un médico de corazón. O sea, que sabes de qué va. Entonces, yo, por ejemplo, mi opinión, en hospitales, yo sí que lo haría obligado. Yo en hospitales sí. Porque tú entras a un hospital, y ya no solamente por COVID. Es que puede haber otras patologías en las cuales las podemos coger. Pero no las sabemos. Y a lo mejor es peor que el COVID. Entonces, yo en hospitales sí que lo haría. Que llegue en ambulatorio, yo lo dejaría ya a libre elección. Porque yo, por ejemplo, voy aquí al ambulatorio, si yo digo, oye, por si acaso que ahora hay muchos constipados y todo, yo por prevenirme me la voy a poner. Yo lo encuentro bien. Ahora, ¿qué dicen obligado? Vale, en los centros sanitarios me parece muy bien. Pero que no nos estén alarmando un poquitín tanto. Que es que al final ya el miedo ya lo tienes en que ya no sabes, te vas a estar juntando y dices, y este se estará constipado. Y el otro, el año pasado, de bronquiolitis no salían desde chiquillos a mayor ya todo. Y no hizo falta nada, ni mascarillas, ni pruebas para ver de COVID y de constipado. Venga, por favor, que nos están amargando la vida, ¿eh? Nos la están amargando. Esa es mi opinión, ¿eh? Venga, pues muchas gracias por llamar. Otra opinión. Os sigo escuchando, que sabéis que siempre os escucho, porque me gusta el programa, y siempre os escucho. Pero yo mi opinión es esa, ¿eh? Yo sí, sanitarios y todo eso, yo sí. Ahí sí que estoy de acuerdo. Pero a cada uno ya su opinión. Yo mi opinión es que nos manejan como quieren. Vale, un beso para todos y feliz año. Igualmente. Adiós, adiós. Yo te voy a contestar. Nos manejan como quieren, por supuesto. Pero no solamente por el COVID, ni por la gripe A, ni por ninguna de todas las cosas. Compramos lo que quieren que compremos. Vamos a pasear donde quieren que vayamos a pasear. Asistimos a los sitios donde quieren que asistamos. Porque, por desgracia, nos hemos convertido un poco en borregos. Y lo siento mucho y me cae muy bien la carne de cordero y me gustan todas las cosas. Pero como personas, como personas, este que vamos siguiendo un rebaño, un rebaño, cada uno a un pastor distinto con ideologías distintas. Que no necesariamente tiene que ser el mismo pastor ni todas las cosas. Yo, el que en un momento nos obliguen, y ya ves que digo, nos obliguen a llevar la mascarilla en los centros de salud, en los ambulatorios, a mí me parece correcto. Y no porque el año pasado nos obligaran y el otro año sí, el otro no. Sino porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho alguno de los compañeros, que en los centros de salud te puedes encontrar de todo menos salud. Exacto. Exacto, por eso vas. Y entonces, lógicamente, es mejor llevar el S. Pero, lógicamente, yo considero que cada uno tiene que hacer lo que corresponda. Que te obligan en el hospital y en el ambulatorio a llevártelo. Pues cuando llegues a la puerta te lo pones y cuando salgas del ambulatorio te lo quitas. No tiene más problemas, pienso yo. Esa es mi opinión. Pero lo que sí que se ha comprobado, aunque sepamos que vamos donde ellos quieren, es que este año las reuniones y todo lo demás ha traído muchísima convivencia, muchísima, muchísima, muchísima. Y se ha mezclado todo y no es extraño que haya gripe, 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 gripe. Pero eso pasará en todas las Navidades, ¿no? Pero en todo, en todo, pero exactamente en todo. Yo pienso que cada uno tiene que ser consciente en lo que dice y en lo que hace. Y ya está, y que cada uno diga lo que quiera. Porque si a mí me dicen, oye, para ir por la calle usted tiene que ponerse la mascarilla. Y yo le digo, ¿pero es obligatorio? No, pues entonces yo le doy lo que me dé la gana. Ya está. Eso es lo que yo pienso. Yo también. Pero totalmente de acuerdo que en el ambulatorio y en los hospitales. Porque es donde la gente se reúne para que lo ayuden a pasar ese trago que está pasando, o gripe, o COVID, o dolor, o infarto, o lo que sea. Es que yo pienso que tenemos que ser corrientes nosotros, nosotros mismos. Yo si entro a un tren y veo que hay alguien con la mascarilla, pues como he dicho antes, intentaré no ponerme a su lado. ¿Está claro? Porque lo estamos viendo. Lo acabo de ver yo ahora en el estanco. En cuanto he entrado con la mascarilla se han ido para atrás. Digo, no tengo gripe, ni tengo A, ni tengo A, pero me lo pongo por si alguien está delicado. Y va a decir, por si alguien me lo pega también. ¿Por qué no? Bueno, por supuesto. ¿Estás en tu derecho? Para protegerte y proteger a los demás. Es cada uno lo que conscientemente crea que tiene que hacer. Y también hay que ser conscientes de que todos los años la gripe no ataca igual de fuerte. Claro que no. No, que va. Hay cepas. A ver, yo voy a hablar de lo que yo conozco, ¿vale? Que es la planta de cirugía torácica de la CEI, que es donde nos trasplanta a los de los pulmones. Claro. Esa planta está un 15 días cerrada, ¿vale? Los enfermos no pudieron bajar a hacer rehabilitación. Entonces, vamos a ver, que hayan cerrado rehabilitación o que a ellos les hayan prohibido bajar a hacer rehabilitación. Yo eso en dos años no lo había visto. Entonces, vamos a ver. ¿Algo hay? Algo hay. Y es porque están recién operados o recién trasplantados para que no corran riesgo, ¿no? Lo hacen por eso. Porque hubo casos de COVID dentro de la planta. Vale. Entonces no podían salir de la habitación. Pero no fue porque hubo casos de COVID. Sí, fue porque... La gripe era muy fuerte. O es más contagioso o algo. Claro. Porque yo cuando a mí me operaron hubo un caso de COVID en la planta. Trasladaron a la chica a la planta de infecciosos y ya está. Y los demás hicimos nuestra marcha. Vale. Pero es que este año los han... Han cerrado. Han cerrado. O sea, no los dejaban salir de sus habitaciones. Vale. Y perdieron 15 días de rehabilitación. O sea, que... Vamos a ver. Sí, sí. Es que muchas veces hablamos, hablamos y siempre hay que tener en mente a los sanitarios y a los profesionales. Hay años que la gripe ataca más. Seguramente, sí, será COVID y será porque se está juntando mucho COVID y gripe. Yo creo que es la combinación. La combinación. Es la peligrosa. Hay una cosa también que yo quiero dejar ahí, como una pregunta más, para que empecemos a pensar al respecto, ¿no? Luego también tenemos... Lo digo por el... Me ha llamado la atención lo que tú has comentado de que cerraron una planta, ¿no? En los hospitales recortes, falta de personal, que se está produciendo privatización de sanidad y todo lo demás. Eso tiene las consecuencias que pueden ocurrir que determinados sectores de los hospitales no puedan funcionar correctamente. Lo digo porque también, vamos a ser malpensados, el hecho de pensar que estamos recortando, manera de poder justificar, pues oye, cierro la planta por la COVID. Le echo la culpa a la COVID en vez de los recortes. No es que cerraran la planta, ¿vale? Porque la planta, esa planta siempre está en funcionamiento. Lo que pasa es que no dejaban salir a los enfermos. ¿Vale? Si entrar para los que estaban recién operados o recién trasplantados. Los que estaban allí, que hay algunos que están operados, hay otros que nos tienen controlados o eso, no podían salir de la habitación. Entonces, para ellos, eso supone un retraso porque la rehabilitación, principalmente, aparte de tu proceso, ¿no? Aparte de que bajamos al gimnasio, es andar. Entonces, si a ti te prohíben andar, salir al pasillo, que es por donde puedes andar, tú ahí ya pierdes. O sea, que el tema... Hay algo... Pero en ese caso no era por falta de personal. No, no, no. En ese caso fue por el COVID. Yo entiendo que fue por el COVID o por la gripe, ¿vale? Porque hubo como un... Es que ahora no sale la palabra. Hubo una cepa o algo y les atacó. Estaba más fuerte. Estaba más fuerte y cogieron los más heredos. Ya está. Y había que prevenir. Pues eso es lo que... Yo, todo lo que estamos hablando, creo que estamos todos de acuerdo por completo en que hay que tener, sobre todo, la libertad de querer hacer lo que queramos hacer cuando lo podemos hacer. Pero si en un momento determinado tenemos que ir a un centro, el que sea de salud o un ambulatorio, tenemos que tener en cuenta que hay que cumplir las normas que ponga ese centro. Y hablando de lo que ha dicho Cristóbal, ya sabéis el dinero que le ha perdonado el gobierno valenciano a Sanitas por el hospital de Manices. Pero porque se ha portado bien. Es que no tenéis conocimiento. Por el hospital de Manices. Hombre, es que fue la única carta que leyeron los Reyes Magos. Hay más cartas de ahí. Es que, por favor. Pero yo me digas que no es... A mí cuando lo oí me entraron ganas, de verdad, de llorar o de llegar allí y al consellero o consellera de Sanidad... Yo no soy violenta, pero darle un par de bofetones... Pero vamos a ver... Con mascarilla. Con mascarilla. Porque vamos a ver... Vamos a ver que... Pero ¿por qué tengo que perdonarle yo a Sanitas nada cuando no nos ha atendido como correspondía? Cuando no ha tenido el personal que tenía que tener. Cuando nos dejó sin un montón de especialidades, porque todo el mundo lo sabemos y lo hemos leído, lo hemos visto y lo hemos... Y aún encima le perdono yo esos millones a una empresa privada. Luego ya te vas dando cuenta que lo único que pretende este gobierno valenciano es potenciar las empresas privadas y cargárselo público. Por desgracia, para todos los que estamos en esta mesa y para todos los que nos están oyendo, y aunque no nos oigan. Y esto a mí me duele mucho. Porque yo con mi dinero me gusta hacer lo que yo quiero hacer. Pero que con mi dinero hagan lo que quieren otros en contra de mis intereses... Porque una cosa es que lo que está haciendo es maravilloso para todos los que somos enfermos de ese área de salud. Y no al revés. Es al revés. Es al revés. Exacto. Exactamente. Bueno, pues si queréis, también habíamos dicho que íbamos a hablar algo de la Navidad, ¿no? Sí, sí. En Buñol, ¿qué os ha parecido? Ambiente navideño, feria... A ver, si queréis opinar de algo... Uy, no queréis opinar. Bueno, pues de lo que queráis. Ya, porque esto era más de actualidad y hemos dicho, vamos a empezar a hablar del COVID. A ver, yo a la feria la verdad es que no he bajado, ¿vale? No tienes niños, pero bueno, con tu sobrina no has ido. No, porque mi sobrina ha ido a la de Valencia. Ya. Bueno. Va a hacer el chiste malo y no lo voy a hacer. No lo hagas. Las comparaciones... No, no. Es verdad que no he bajado. Yo, para mí nunca fue lógico que la feria la pusiera donde no hay comercio. Si es la feria de comercio de Buñol. Yo lo lógico... A ver, yo si hubiera tenido un sitio para tomarme un café, yo bajo con mis amigas y las acompaño con los críos, ¿vale? Como hice el año pasado. Pero claro, si no tengo ni dónde tomarme un café... Sí que había, ¿no? No, no, había puesto de churros. Sí, había churros, había cervezas, había... Sí que había. Sí, churros con chocolate. Había, pero claro, lo que pasa que el tiempo, pues... Pues eso. A ver, es Navidad. Yo, mi opinión, ¿eh? Y no quiero que nadie me lo tenga muy mal en cuenta. A ver, particularmente yo creo que si es la feria de comercio de Buñol, que esté donde haya comercio de Buñol. Efectivamente. ¿De tu de acuerdo? En eso estamos de acuerdo, creo que ya está. Nosotros, vosotros ya sabéis que yo pertenezco a Protección Civil y sí que hemos tenido, o sea, ha habido feria, pero no ha habido feria de comercio. Porque aquello no ha sido una feria de comercio. Y que me perdonen los comerciantes, cuando se hace una feria de comercio participan todos los comercios del pueblo, bajo mi punto de vista. Los que pueden, por supuesto, y los que no pueden, pues de una manera o de otra, apoyar y ayudar. Pero yo he visto que no ha sido una feria de comercio. He visto que ha sido una feria con cuatro trastitos, que a los niños les ha hecho mucha ilusión, más que a los padres que han tenido que sacar cuatro euros cada vez que han tenido que subir a los niños al cacharro tres cincuenta. Sí, pero era cuatro y no lo rebajaron, porque era cuatro. Porque yo le pregunté y me dijo, hemos tenido que rebajarlo, porque claro, es que es verdad, cuatro euros. Lleva tres niños. Anda que no cunde. Lleva tres niños. Anda que no cunde. Y verás lo que sea. Pero es la sensación de que si estaba el churrero, pero no era de Buñol. Si estaba el que vendía no sé qué, pero no era el de Buñol. Sí que estaba una carpa que había no sé cuántos, pero no era de Buñol. Yo considero que una feria del comercio de Buñol tiene que estar los comercios de Buñol, bajo mi punto de vista. Y con esto no quiero decir nada malo para nadie, pero que esa feria de Buñol carecía de comercios de Buñol. Esa es mi opinión. Y yo he estado allí y lo sé. Yo tengo otra duda. ¿Buñol es capaz de absorber tanta feria? No. Claro, porque está... Respondo claramente. ¿Cuántas ferias ha habido desde la feria de Buñol, de la feria del pueblo? Lo de lo que es la feria. ¿Cuántas ferias ha habido en Buñol? Hasta la feria del comercio. Que yo sepa, por lo menos dos. Mira, la de los amigos del castillo. Sí. ¿Otra que hizo, no me acuerdo quién? La falla. La falla. No sé. Bueno. El mercado este de segunda mano. De segunda mano. Es lo que iba a decir. Yo sabía que había el mercado. O sea, todo eso. Y luego después la feria del comercio. Rosa, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no quiero decir nombres porque no son de aquí, de Valencia, ni de esta zona de aquí. Pero yo he estado en ferias de comercio que todo lo ponen en el centro, 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 centro de la ciudad. Y casetas bien puestas y, por supuesto, todos los que están allí son de la ciudad. Y aún encima, además, comercios que, por ejemplo, están alrededor de esa plaza grande, lo que hacen es abren las puertas y sacan el escaparate a la calle. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, no se llevan los artículos a una caseta que está en la plaza, sino en su misma tienda, lo sacan, lo abren y sacan para afuera y tienen allí, pues a lo mejor había cosas más baratas, más caras, como fueran, pero ya eran de su tienda. Y que, por lo tanto, los que se beneficiaba eran los tenderos de la ciudad. Los comerciantes de Muñol. Como pasaría también aquí en Muñol. Yo, lo que me dio mucha pena, yo sí que he bajado dos veces, porque como tenía aquí a los nietos, sí que he bajado. Y el primer día fui a comprar el bono ese de 10 viajes y no existía. Me dieron 5 dedos. Sí, yo sí que lo compré. Cuando bajé para abajo, hablé. Yo el del tranecillo sí que lo compré. En la DESI, pero es que no se los habían llevado. Ah, vale, no, yo lo compré en la feria. Claro, yo después cuando bajé, sí, estuve, bajé, hablé y les dije que no me parecía. Lógico, yo me había gastado ya los 10 euros y ahora para subir otra vez, o tenía que gastarme otra vez los 10 euros. No me parecía bien. Pedro, muy gentilmente, y se lo agradezco muchísimo, lo hizo y lo hizo muy bien. O sea, igual que te digo una cosa negativa, te digo una positiva. Y para mí lo que me pareció muy triste es ver las casetas vacías. Pues es lo que estoy diciendo. Las casetas vacías, que no hubieran allí comercio de Muñol vendiendo. Es lo que yo acabo de criticar. Es lo único que tengo yo en contra de esa feria del comercio, porque no había nadie, estaban cerradas. Y no había nadie. Estaban con la puerta abierta, con la luz encendida, pero no había ni nada ni nadie. No, no, no había nada para vender ni nadie. Y me dio la sensación de muy pobre, muy pobre. Tú has ido, Cristóbal. No, no, yo no he podido ir. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy amigo. No, no eres muy sociable. No soy nada sociable, pero era. Y luego, soy un tío raro en cuanto a manera de pensar. Yo pienso que la Navidad es... Bueno, la Navidad. La Navidad o cualquier otra fiesta es consumo. Consumo, ¿qué pasa? Consumo. Consumo. Lo digo porque, yo sé, centrar la vida en consumir, comprar y negocio y comprar y vender, a mí me parece muy triste, ¿no? Pero, en fin, yo soy un tío raro y cada uno hace lo que considera. Y a mí me parece una barbaridad, pero, en fin, oye, cada uno es muy libre de comprar y vender lo que quiera y trabajar como quiera y hacer lo que quiera. Pero mi opinión es que centrar toda fiesta en comprar y vender, en negocio, en trabajo, es muy triste, para mí. Pero vamos a ver, si se hace una feria, se hace una feria para que la gente acuda, para que la gente tenga una relación entre ellos, para que se vea, que se vea lo potencial que tiene el pueblo. Pero es que lo primero que se tenía, yo es que las ideas, bueno, cada uno tenemos nuestras ideas. San Luis es un lugar precioso, pero en invierno, San Luis, no hay nadie, absolutamente nadie. Para hacer que tú, que vives a lo mejor en la zona de la entrada de Buñol, por la parte de Alborache, tengas que ir a la feria con los niños, que vengas y tengas que ir, yo pienso que se debería de hacer de otra manera. No lo sé, no sé. Hay una cosa, ahora que estabas comentando eso, se me ha ocurrido una cosa, ¿no? Fijaros, si cambiamos el planteamiento, si cambiáramos el planteamiento de hacer una fiesta social para que el pueblo disfrutara, para que los nanos se lo pasen bien, los padres, los abuelos y tal, habría que enfocar el objetivo no en comprar y vender, sino en decir, vamos a estar todos juntos haciendo esto y plantear una alternativa diferente. Y eso sí que lo podríamos hacer en San Luis o en el Castillo o donde fuera. O donde fuese, pero tengo razón o no tengo razón, es que es así. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ya que estamos hablando de feria de comercio, tenemos que pensar en el mercantilismo, porque lógicamente los comerciantes quieren vender y posiblemente mucha gente de la que va a la feria quiere comprar. ¿Y no sería un sitio ideal para hacer esas cosas en lo que es la Plaza 5 de Marzo, que no se tiene que convertir solo y únicamente en una plaza de terraza de bares? Allí, fíjate tú, en la parte de arriba... Pero habrá atracciones para niños... Pero esperadme, déjame que termine. El año pasado sí que pusieron atracciones para niños en lo que es la Avenida de la Música. Si tú pones en la 5 de Marzo, pones todo lo del comercio, que allí sí que hay comercios alrededor. Y hay que buscar el sitio que haya comercio. Y luego después pones, tanto en el parque como en la zona de la avenida, la tierra, si pones allí todas las atracciones que había de feria en San Luis, creo que es un sitio más acogedor para la gente del pueblo de Buñol y que al mismo tiempo le darías más vida a todos los comercios de alrededor. Yo es que, mira, una de las cosas que... Y lo siento por quien piense que estoy equivocada y si estoy equivocada, estoy equivocada. No me importa. A mí me da vergüenza cuando viene la gente y le digo, no, esto es la plaza 5 de Marzo. Y me dicen, no, esto es la terraza de los bares. Es que una plaza pública no puede ser una terraza de bares. Yo no niego que tiene que haber una zona determinada como para... Porque yo pienso en la plaza de las ventas. Imagínate, si la chica que está allí, el bar que está allí, hubiera hecho lo mismo y pusiera toda la plaza de las ventas llena de mesas y sillas. Yo es que no lo entiendo. A mí en la cabeza no me cabe. Yo que haya una zona determinada para mesas, sí que me parece lógico, pero la mayor parte de la plaza debería de ser de disfrute de los ciudadanos y ciudadanas de Buñol. Yo eso es lo que veo. Y ahí sí que hay muchos comercios y se podía potenciar bastantes comercios. Y otros a lo mejor vendrían porque tampoco les viene tan lejos. Yo, gente que me ha dicho, me ha dicho lo que acaba de decir Rosa, que San Luis en invierno... Hace mucho frío. Hace mucho frío. Y es verdad, ¿eh? Y no quiero yo meterte con nadie porque no es meterte con nadie, porque los comerciantes se merecen todo mi respeto, igual que el ayuntamiento, igual que todas las cosas que están. Pero vamos a ver. Pero tienes que tener un poco de... Te pones en el lugar de un comerciante, ¿qué haces? ¿Cierras tu tienda? Pero escucha un momento también. Es que eso también es egoísmo puro, también, ¿eh? Es que habrá que saber la opinión de todos los comerciantes, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Por eso te estoy diciendo, por eso acabo de decir lo que acabo de decir, hermanamiento, hermanamiento. Y allí no había nada más que cuatro carpas con algo, sin hermanamiento ninguno. Lo único que eran eran los cochecitos esos que se ponían boca abajo, que yo digo, se va a caer un niño, se va a matar y ya veremos en lo que hacemos. Y las colchonetas porque no ha habido otra historia. Entonces, vamos a ver, tiene que ser que se ponga... Porque si yo tengo mi casa, tengo que... Una manera de que yo pueda darle trabajo a otra persona es contratando a esa persona para que esté en el puesto que yo voy a poner en la feria y yo quedarme en el mío. Porque si yo cierro el mío y me voy allá, estoy perdiendo dinero, pues prefiero no hacerlo. Ese es el problema que tiene Buñol. Yo estoy en mi casa y de mi casa no me muevo y si vienen a comprarme que vengan y si no vienen a comprarme que no vengan, pero yo de aquí no me muevo. Hay que ser de otra manera, hay que... Yo creo que eso no es así. Porque ellos cuando hacen la feria del comercio cierran sus... Pero es un día y medio en realidad. Pero no es lo mismo. Es que esto son dos semanas. Es que estoy hablando de otra cosa, claro. Eso es lo mismo. Eso es lo que iba a donde iba yo. Es que igual el problema es que... Ha durado mucho. Ha habido mucho... Son muchos días. O no llamarse feria del comercio. O no llamarse feria del comercio. Esa es el problema. Pero no le llame feria del comercio. Esa es la vida. Y no tengo nada en contra de ningún comerciante, al contrario. Me llevo muy bien con todos, ¿eh? Si tú tienes una tienda de ropa que es cuando ahora se vende... Claro. Pues tú tienes que estar en tu tienda. Ya. Pero vamos a ver. Pues vamos a hacer... ¿Tienes que molestar a algún familiar a que vaya a la caseta y se ponga...? Pues vamos a hacer una feria del comercio, pero dentro de lo que es el pueblo. ¿Tú vas a ir a San Luis a probarte ropa? ¿En serio? No. ¿Con el frío que hace, hombre? Pues es lo que estamos hablando. O sea, que hay que ser lógico. A ver, yo no es criticar. Solamente es sugerir cosas que en un momento determinado se pueden variar en otras épocas. Para otras ediciones. Yo he visto, ya te he dicho, las dos cosas que me llamaron la atención y esa me la ha llamado porque me pareció muy inteligente por parte del comerciante. El abrir tu escaparate. Exacto. Y sacar allí todas tus prendas. Y no tienes que moverte de tu tienda. Claro. Y la gente al mismo tiempo que está viendo lo que tú has expuesto allí, pues también ve... Lo que está alrededor. Lo que tienes por alrededor. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que ahí es una zona que lo que tú estás diciendo es muy buena, la del 5 de marzo. Claro. Pero, y los que no estén en esa zona, los comerciantes que no estén en esa zona... Pues igual que sirva, que llegue hasta la plaza, por ejemplo. Es que la plaza también puede ser, ¿eh? ¿Cómo lo haces para...? Porque habrá comerciantes que dirán, ostras, yo tengo que pagar una caseta porque estoy en las ventas y otro que está ahí en la plaza 5 de marzo, abre su escaparate y lo saca todo y no tiene que pagar nada. No, en serio, yo soy de la opinión de... Es complicado, es complicado. Si las navidades es puro consumismo, ¿tú te crees que hace falta hacer una feria del comercio en Navidad? Feria navideña, de atracciones... Mira, ya te cuenta, las ferias navideñas de Centro Europa, que son las más famosas en el mundo, que no es ninguna cosa, allí no se venden cosas, es artesanía. Se venden cosas artesanales propias del nacimiento, del árbol, de la bola, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, cosas navideñas, cosas navideñas, y entonces la gente no tiene su tienda de todos los días las cosas de Navidad, las trae, ponen algo en particular y lo ponen, y allí sí que había de todo, lo que quieras pedir, me acuerdo yo que cuando yo era pequeña había oído hablar del vino caliente, pero yo nunca lo había bebido, y sin embargo ahí lo vi y lo probé, que no me gustó, pero lo probé, quiero decirte, que había cosas, pero todas eran de Navidad. De lo que tocaba. De lo que tocaba. Exacto, entonces sería una sugerencia desde luego para el ayuntamiento, para que se trabaje de otra manera, o en vez de ser feria de comercio, que sea feria de Navidad, pero de verdad de Navidad. Claro, la feria de Navidad. De verdad de Navidad, no de comercio, sino de Navidad. Yo qué sé. Bueno, pues mira, hemos intentado aconsejar, asesorar y opinar. La idea es esa. A ver, Sony 56, chicos, ¿alguna otra cosita que queréis apuntar? Oye, pues nada, que la cabalgata de Reyes salió muy bien, no llovió, no hizo frío tanto, tanto como nos creíamos. Bueno, yo sí, te pasa mucho frío. Tú pasaste mucho frío, que seguro que pasaría mucho frío. No, pero no hizo aire, que eso es fundamental. Yo pasé mucho frío. Fue al final, a las ocho y pico, cuando ya empezó a hacer un poquito de aire. Sí, pero bueno, el tiempo respetó, los Reyes se portaron muy bien con todos los niños. Y una pregunta curiosa, ¿había negrito? Sí. Claro, Baltasar tiene que estar. Negrito, sí. Baltasar tiene que estar. Además era un encanto, ¿eh? Sí, era un encanto. Bueno, ¿por qué? Ha habido debate aquí. Porque aquí ha habido debates de esas cosas, aparte de todo, porque yo sé que en una de las ciudades importantes de nuestro país valenciano salió un negro pintado. Sí, sí, es así. Porque no tendrían negro, ¿no? Y los pajes también. Pues en Valencia, en Valencia que no hay negros. Dime tú en Valencia si no hay negros. Pero yo no tengo que, yo lo que hablo es lo de Valencia porque lo he oído en la televisión, No estaba en, yo no estaba aquí y lo he oído en la televisión. La gente estaba escandalizada de ver que ahora se pintaba un rey negro. Porque cuando yo era pequeña o pintaban un rey negro o no había forma de que saliera el rey negro. Y hoy en día hay muchos que no había. Yo os tengo que decir que el rey negro de nuestra cabalgata, cuando lo llevamos a Chiva, que lo llevamos a Chiva, los llevamos los compañeros a Chiva, a los tres pajes y a los tres reyes. Cuando bajamos y me acerqué para preguntarle si necesitaban algo, el negro me cogió la mano y me besó la mano. Pues fíjate, pues que no era el chico, no era español, seguramente acababa de, y que era totalmente una educación, pero vamos, pero bonita de verdad, ¿eh? Yo quiero aclarar una cosa, cuando he preguntado si había un rey negrito no era en absoluto despectivo, ¿eh? No, no, hombre. Al contrario. Es que claro, aquí todo el mundo tiene... A ver, yo... No, que tienes cruz de fans. Que tienes cruz de fans, Cristobal. Yo, Cristobal, quiero que sepas una cosa. Yo tengo amigos negros y lo que más rabia les da es que les digan de color. Exacto. Son negros. Yo soy negro. Exacto. Tú eres el que eres de color. Exacto. Porque ahora estás blanco. Ahora estás blanco. Pero yo soy negro. Y cuando llegas al verano te pones colorado. Exacto. Y es verdad, ¿eh? Lo dicen, ¿eh? Y dicen, es que es a mí que me digan de color, es que me parece un insulto a mi persona. Una cosa es que tú despectivamente, ya me salí en negro, despectivamente, porque eso se nota enseguida. Sí, se nota. No es necesario que te lo expliquen. Por eso te he dicho. No, si tú no, al revés, oye, pues es negro, blanco, es amarillo, es azul, es del color que sea. Y no pasa nada. Amarillo yo no he visto a nadie. Amarillos son los chinos y japoneses, ¿no? Pero no son amarillos. Los de raza amarilla, dicen. Amarillos son los Simpsons. No se dicen eso. Yo que soy el mayor de aquí, os puedo decir que en mi libro de texto de pequeñito. Hay amarillo. Era blanco, negro y amarillo. Claro. Amarillo eran los orientales. Amarillo eran los orientales. Y yo, que en los míos también estudiábamos eso así. Hombre, yo también le he ido a estudiar. ¿Cuántas rajas hay? A blanca, amarilla, negra y roja. Y las rojas. Y las rojas. Los indios es bueno. Pero escúchame, ¿los chinos son amarillos? Hay algunos que sí. No. Pero bueno, sea posible. Hablando de chinos, hay alguno que es cantidad de moreno, pero moreno, moreno. Sí, de moreno, moreno, moreno. Moreno oscuro, ¿eh? Yo los veo blancos, sí que es verdad. Yo no los veo. Yo tampoco. Yo es que mira, te digo lo mismo. Esas son cosas de las... Y los pieles rojas, ¿cuánto ves tu norteamericano que los veas con la cara roja? Yo veo muchos españoles con la cara roja. Sí, sí, y no son rojos. Y no son rojos. Cuando se enfadan. Sobre todo rojos, por eso te digo. Tipo gel boy. Y hablando de lo que comentaba Rosa, ¿no? Yo he conocido un mogollón, por unas cosas y por otras, de negros, por ejemplo, en el mercado de aquí y de eso. Yo tengo que decir que me han parecido siempre magníficas personas. Y luego, aparte, otra cosa más. Vienen de haberlas pasado canutas. No van a venir aquí a hacerse los chulitos, ni de coña. Hay quien viene y lo hace, ¿eh? No siento. Y nosotros. Lo digo porque es curioso, pero normalmente todos los que me he encontrado son gente fabulosa, ¿eh? Pero igual que los negros en la historia han sido fenestrados y ole hay la capacidad física que tienen, que si ellos se hubieran unido y hubieran estado en contra nuestro nos hubieran ganado. Hombre, eran más que nosotros. Madre mía, y siguen siéndolo. O sea, tiene una capacidad, una fortaleza. Yo, por ejemplo, lo veo en el fútbol con mi hijo, que incluso en las selecciones autonómicas de todas las comunidades autónomas, siempre lo dicen, que prefieren los niños negros ya en fútbol, porque es que tienen mucha capacidad. Porque se tienen que enfrentar a muchísimas otras cosas. Que la nación más racista que hay en el mundo, aparte de cuando estaban los holandeses en Sudáfrica, Estados Unidos. Todos los llevan allí, Estados Unidos. Dime, todos los jugadores de baloncesto de élite, todos los corredores de élite, todos los que son, ¿de qué color son? Para eso sí que los quieren, sí. Para eso sí que los quieren. Sí, sí, sí. Para eso sí. Y yo cuando los veo, que les ponen el... Yo me acuerdo de esa imagen que no se me ha ido de la cabeza. Porque el pobre negrito poniéndole el policía a la bota que lo mató. Y esa imagen, digo, por favor, no puedo entenderlo en el siglo XX. Y seguirá pasando. Porque nos creemos que somos más fuertes que ellos, pero ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? En fin, bueno, pues una y un minuto. Vamos a dejar la tertulia, ha sido muy agradable. Chicos, chicos. Y bueno, pues muy bien. La verdad que muy bien acompañado con Cristóbal. Te esperamos el lunes que viene. Claro que sí. Venga, pues muchas gracias. Feliz año y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Feliz año y hasta el próximo lunes. Feliz año y hasta el próximo lunes.